Título, Sleepy Hollow En 1799, el agente de policía de la ciudad de Nueva York, Ichabod Crane, es enviado a la aldea holandesa de Sleepy Hollow, que ha estado plagada de una serie de decapitaciones brutales. Un padre, un hijo ricos y una viuda. Recibido por los ancianos del pueblo insular, el rico empresario Baltus Van Tassel, el médico de la ciudad Thomas Lancaster, el reverendo Stenwick, el notario James Ardenbrook, y el magistrado Samuel Phillips Ichabod descubre que los lugareños creen que el asesino es la aparición no muerta. De un mercenario de ese sin cabeza de la guerra revolucionaria americana que monta un corcel negro en busca de su cabeza perdida. Ichabod comienza su investigación, escéptico ante la historia paranormal. Al alojarse en la casa de Baltus Van Tassel y su esposa, Lady Van Tassel, se queda con la hija espiritual de Baltus, Katrina. Cuando matan a una cuarta víctima, Ichabod toma bajo su protección al hijo de la víctima, John Masvat. Ichabod y Masvat exhuman a las víctimas gracias a un aviso de Philip Sey y se enteran de que la viuda murió embarazada. Ichabod es testigo del asesinato de Philip Sey por parte del jinete poco después. Él, el joven Masvat y Katrina se aventuran en los bosques occidentales, donde una anciana que vive en una cueva revela la ubicación de la tumba del jinete en el árbol de los muertos. Escava la tumba del jinete y descubre que le han quitado el cráneo. Deduciendo que ha sido robado por alguien que ahora lo controla y que el árbol es su portal al mundo de los vivos. Luego, el jinete mata a la partera del pueblo y a su familia, así como al pretendiente de Katrina, Brom, cuando intenta intervenir. Ichabod plantea la hipótesis de que el jinete está atacando objetivos seleccionados vinculados por una conspiración. Él y Masvat visitan a Ardenbrook, quien revela que la primera víctima, Peter Van Garret, se había casado en secreto con la viuda y había escrito un nuevo testamento que le dejaba su patrimonio. Ichabod deduce que todas las víctimas, excepto Brom, son beneficiarios o testigos de este Nuevo Testamento, y que el amo del jinete es la persona que de otro modo habría heredado la propiedad, Baltus. Un pariente de Van Garret. Katrina, al descubrir la acusación, quema las pruebas. Ardenbrook se suicida y Stenwick convoca una reunión municipal para desacreditar a Ichabod. Pero Baltus irrumpe en la asamblea en la iglesia y anuncia que el jinete ha matado a su esposa. El jinete ataca a la iglesia, pero no puede entrar. En el caos, los ancianos restantes se vuelven contra otros y se atacan entre sí, este en Mickey Lancaster mueren. Y el jinete arponea a Baltus a través de una ventana, lo arrastra fuera de la iglesia y le quita la cabeza. Ichabod, que inicialmente concluye que Katrina controla al jinete, descubre que su diagrama, que él creía que convocó al jinete, es en realidad uno de protección, y además, encuentra una herida post-mortem en el cuerpo de Lady Van Tassel. Lady Van Tassel, viva y sana. Luego se revela a Katrina y le explica su verdadera herencia de una familia empobrecida desalojada hace años. Por Van Garret cuando favoreció a Baltus y Katrina. Ella juró vengarse de Van Garret y de todos los que la habían agraviado, comprometiéndose ante Satanás si éste invocaba al jinete para vengarla y también para reclamar la propiedad. Sin oposición. Manipulando su camino hacia la casa Van Tassel, utilizó el miedo, el chantaje y la lujuria para atraer a los otros ancianos a su plan. Habiendo eliminado a todos los demás herederos y testigos, y habiendo matado a su hermana, la anciana, por ayudar a Ichabod, convoca al jinete para acabar con Katrina. Ichabod y Masvat corren hacia el molino de viento cuando llega el jinete. Después de una fuga que destruye el molino de viento y la posterior persecución hasta el árbol de los muertos, Ichabod le arroja el cráneo del jinete. Liberado y con la cabeza restaurada, el jinete perdona a Katrina y ataca a Lady Van Tassel, dándole un beso sangriento y regresando al infierno con ella a cuestas, cumpliendo el trato. Restaurada su fe, Ichabod regresa a Nueva York con Katrina y el joven Masvat, justo a tiempo para el nuevo siglo. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y dejar un comentario de lo que te ha parecido la película o el vídeo.